Yo me haría una pregunta por si las mujeres no lo dan para servirles, mantendránse besos, para leer y para ser un cierto discurso. ¿Cuál es la razón por la que deberían vivir al marco del rey? Las mujeres, igual que los hombres, tienen que experimentar su verdadero concepto. Yo me voy a liar. Yo me voy a liar. Yo me voy a liar.